Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a comunicar dos raspberries a través del protocolo de comunicación PROFINET, para esto utilizaremos dos modelos diferentes, raspberry pi 3b el cual va a funcionar como el controlador y también tenemos la raspberry pi 4 la cual utilizaremos como el dispositivo, vamos a programarlas utilizando el software de códesis 3.5.16, recordemos que nosotros las configuramos para poderla programar como si fuera un PLC, si ustedes no han visto ese video paso a paso en el que explicamos como configurarlas las dejaré aquí en la parte superior, también recordar que si ustedes tienen otro dispositivo de otra marca que quieren trabajar con este protocolo de comunicación de PROFINET, este video les puede ser de ayuda y les puede orientar en como realizar la configuración ok, una cosa extra que tenemos que hacer es configurar nuestro dispositivo, en este caso la raspberry pi modelo 4, para permitir que el controlador establezca la dirección IP en nuestro dispositivo, ustedes pueden acceder de manera remota ya sea a través de un BNS viewer o directamente conectando una pantalla, un monitor, un teclado y un mouse a su equipo vamos a acceder al terminal de nuestra raspberry y vamos a abrir un archivo, dependiendo de la versión de códesis que ustedes vayan a utilizar es el archivo que tienen que abrir, por ejemplo nosotros tenemos la versión de códesis 3.5.16 es igual o mayor a 3.5 service pack 12, si entonces nosotros tenemos que abrir este archivo y tenemos que copiar y pegar esta información ok, les voy a mostrar paso a paso como realizarlo, si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda, les es de agrado, un me gusta siempre es bienvenido, muy bien vamos a comenzar, bueno lo primero que vamos a hacer es acceder al escritorio remoto de nuestra raspberry que utilizaremos como dispositivo, vamos a abrir un terminal y aquí vamos a escribir sudo nano y después la siguiente dirección, vamos a poner copiar este, copiar y aquí le damos en pegar, le damos enter y vean como aquí ya nos aparece el archivo, tenemos que copiar la información que les había mostrado en la presentación, vamos a copiar esta información y la vamos a pegar aquí, importante, aquí yo estoy poniendo el nombre del adaptador ETH0 porque así me aparece a mí, ahorita les voy a mostrar, si a ustedes les aparece otro número lo tienen que actualizar, por lo pronto así lo vamos a dejar, tenemos que poner aquí control x, nos dice que si queremos guardar el archivo modificado, escribimos la S y por último presionamos el botón de enter, de esta manera ya se actualizó nuestro archivo, ahora si vamos a salir y salimos de aquí, cerramos, minimizamos esto y también minimizamos, ahora si vamos a abrir dos instancias de códices, recordemos que una va a ser para el controlador y otra para el dispositivo, vamos a comenzar a hacer el dispositivo, le damos un nuevo proyecto, un proyecto estándar, aquí le vamos a poner profinet-device y ustedes pueden seleccionar una carpeta en donde quieran guardarlo, yo lo voy a guardar en la carpeta práctica 149, le damos en aceptar, aquí vamos a elegir el dispositivo Códices Control for Raspberry PSL, ahora lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a nuestra Raspberry, vamos a establecer la comunicación, le damos doble clic aquí en device, examinar red y a mi me aparecen dos raspberries, yo voy a programar la C8, la que termina en C8 como dispositivo, le voy a dar aquí en aceptar y también aquí en ajustes del PLC, vamos a poner actualizar siempre las variables, activado 2, le damos aquí que si y ahora si vamos a darle clic aquí a device, clic derecho, agregar el dispositivo, yo le recomiendo tener esta casilla palomeada, le damos aquí en buses de campo, adaptador de Ethernet, vamos a utilizar este 3.5.16, les recomiendo que siempre o traten de poner los adaptadores, los dispositivos que correspondan a su versión que están utilizando de códices, le ponemos aquí agregar el dispositivo, presionamos de nuevo el dispositivo que se agregó, vamos aquí a PROFINET, recordemos que aquí vamos a poner el device, entonces este va a ser dispositivo, lo hacemos hacia abajo y aquí vamos a seleccionar el modelo 3.5.16, le damos doble clic y ahora aquí le damos clic y aquí nos aparece que queremos compartir ya sea entradas o salidas, vamos a nosotros a poner una salida de 8 bits, después también vamos a poner una salida sin signo de 32 x 8, después entrada de 8 bits y entrada sin signo de 32 x 8, ok, aquí es importante, más adelante lo vamos a ver, pero las salidas que nosotros coloquemos aquí como salidas en realidad vienen siendo entradas, si nos vamos aquí, vean como aquí aunque se llame salida aquí la dirección es %i de input y las que aparecen como entradas en realidad aquí aparecen, se direccionan en salidas %q de output, esto es debido a quien toma el control es el controlador, ahorita lo vamos a interpretar de mejor manera, ahora aquí le damos doble clic a ethernet, le damos aquí en el botón y seleccionamos la ip de nuestra raspberry, vean como aquí aparece el nombre de eth0, si vamos aquí recordemos que nosotros hicimos una modificación, vean como aquí en el nombre viene eth0 y aquí en codecys también nos aparece eth0, ok, entonces si a ustedes les aparece aquí eth12, etc, ustedes deben de modificar su archivo de la misma manera, aquí le voy a dar en ok y ahora le damos doble clic aquí en codecys profinet, nosotros vamos a utilizar parámetros del proyecto y aquí se llama pn de profinet-device, vamos a dejar el nombre que aparece por default, ok, hasta aquí en teoría ya tendríamos configurada nuestra raspberry pi que va a funcionar como device, ahora vamos al nuevo proyecto, le damos aquí proyecto estándar, le ponemos profinet-controller y seleccionamos igual la carpeta donde lo queremos guardar, le damos en aceptar y aquí es codecys control for raspberry psl, le damos a aceptar y de igual manera lo primero es establecer la comunicación con nuestra raspberry, le ponemos aquí en examinar red, recordemos que el c8 lo utilizamos para el device, entonces el d2 va a ser para nuestro controlador, ahora aquí nos ponemos ajustes de plc, actualizar siempre las variables, le ponemos activado 2, queremos continuar, le ponemos que sí y ahora aquí le damos clic derecho, agregar el dispositivo, seleccionamos la casilla, buses de campo, adaptador de ethernet y aquí nos vamos a 3.5.16, presionamos, damos clic en el archivo, vamos aquí a profinet, le ponemos ahora, este va a funcionar como maestro controlador, también presionamos aquí la versión 3.5.16, después presionamos el dispositivo que acabamos de agregar y ahora aquí nosotros debemos de seleccionar el dispositivo que vendría siendo profinet device, vamos a seleccionar este, el 3.5.13, tal vez ustedes tengan otro modelo, lo colocan aquí, le dan doble clic y ahora aquí tenemos que ya habilitar los módulos de entradas y salidas, recordemos que aquí nosotros pusimos primero una salida de 8 bits y una salida sin signo de 32.8, entonces tenemos que colocar aquí también lo mismo, salida 8 bits y después salida sin signo de 32.8, después tenemos una entrada de 8 bits y una entrada sin signo de 32.8, entonces aquí ponemos una entrada de 8 bits y también entrada sin signo de 32.8, aquí le damos doble clic, ahora vamos a darle aquí a configurar nuestro adaptador, le damos doble clic aquí a Ethernet, le damos a los tres puntitos y seleccionamos nuestro adaptador que esta es la IP de nuestra Raspberry que va a funcionar como controlador, le damos aquí en aceptar, después aquí en PN controller, este es el nombre de nuestra estación, nos dice que parámetros IP esclavo predeterminados, vamos a poner lo que busque desde el 2 hasta el 254, puerta de enlace predeterminada, si ustedes la desean poner también la colocan, 168.0.1, lo voy a colocar así y ahora todo lo demás se queda tal cual, ahora le damos clic aquí a Codesys Profinet Device, aquí tenemos que colocar el nombre de nuestra estación, de nuestro dispositivo con el que queremos conectarnos, en este caso recuerden que el nombre es PN-Device, lo podemos copiar y tenemos que colocarlo aquí, de hecho es el mismo pero nada más es el procedimiento en caso de que ustedes tengan un nombre distinto, aquí tenemos que colocar la IP de nuestro dispositivo, recuerden que aquí nosotros tenemos la IP que es 192.168.0.200, aquí nada más le ponemos 200 y también aquí la submáscara 255.255.255.255.0 es igual y la puerta de enlace es la que aparece aquí, entonces aquí le ponemos 192.168.0.1 ok, yo les recomiendo que aquí en factor de reducción vamos a poner aquí un 16 y en teoría hasta aquí ya todo estaría bien, vamos a irnos en línea, vamos a cargar nuestra aplicación, en nuestro controlador, aquí le ponemos en run y bueno ahorita por lo pronto está esto en verde, esto en verde y esto no funciona, de hecho aquí dice que no existe un nombre como lo indicamos aquí, ahora vamos a cargar nuestra aplicación de nuestro dispositivo, aquí le damos que si queremos cargarlo y aquí le damos en run, ok, en teoría aquí ya debería establecer la comunicación, vean como todo aparece en verde y de este lado también, bueno aquí aparece nada más un signo, vamos a darle reset, vamos para resetear, le damos otra vez play, a ver si se elimina ese mensaje, esa advertencia y ya se eliminó, en teoría aquí ya tenemos la comunicación, ahora lo que vamos a hacer, voy a presionar la tecla de windows y la flecha a la izquierda y ahora tecla windows, flecha a la derecha y tenemos las dos pantallas, las dos instancias de códices de nuestro controlador y nuestro dispositivo, vamos a ir primero a las salidas de nuestro controlador, vamos a ir aquí a la asignación de entradas y salidas, vamos a abrir este y aquí vean como vamos a ir también aquí a las salidas de nuestro device, en realidad recordemos que son entradas, aunque aquí diga salidas, el software los configura como direcciones de entrada, vamos a mover esto hacia acá un poco y ahora si yo le pongo un valor nuevo de verdadero, recuerden que para poderlos cambiar su estado, tenemos que poner control F7, escribir el valor, se puso en 1 y aquí también recibimos un 1, si yo aquí pongo en verdadero estos, control F7, vean como recibo un 43, envío un 43 y también recibo el 43, entonces ya tenemos la comunicación entre nuestras raspberries, ahora vamos a trabajar con las salidas que son la que decía sin signo 32 por 8, vamos a desplegar esto, aquí tenemos los 8 que habíamos comentado, empezamos en el 1, terminamos en el 8, le damos doble clic también aquí a nuestro módulo y aquí también las tenemos, ahora lo que vamos a hacer es escribirle, vamos a escribirle un 10, un 20, un 30, un 40, 50, 60, 70, 80 y vamos a poner control F7 o desde aquí forzamos los valores, control F7 y vean como todos los valores también se mueven de nuestro controlador a nuestro dispositivo, ahora que pasa si yo por ejemplo me voy aquí a input, yo me voy a input, vamos a desplegarlo y si yo le quiero poner un valor aquí al que está declarado como input, control F7 no hace ningún cambio, ¿por qué? porque quien controla esa señal es nuestro equipo que funciona como device, vamos a ir aquí ahora a input, vean como la dirección es QX, es una salida, aunque aquí diga input la dirección es la importante, es una salida, yo aquí le voy a poner en valor nuevo verdadero, le doy control F7 y vean como cambia el estado, vamos a poner ahora en el bit número 7, le doy control F7 y también cambia de estado, entonces de esta manera el dispositivo le está escribiendo a nuestro controlador, ahora vamos a ir a la última, al último módulo que viene siendo entrada sin signo de 32 por 8, también lo ponemos este, vamos a abrirlo, lo desplegamos, también aquí lo desplegamos y aquí tenemos los 8 también, vamos a poner aquí igual ahora 80, control F7 y vean como aquí recibimos el valor de 80, si yo pongo otro valor vamos a ponerle 199, control F7 y también lo recibimos en nuestro controlador, de esta manera pues ya mostramos cómo configurar nuestra Raspberry como controlador de Profinet y también cómo configurar la Raspberry como dispositivo de Profinet, tal vez ustedes tengan otros equipos de otras marcas que quieran comunicarlas con una Raspberry, entonces este podría ser un protocolo que podrían ustedes utilizar, muy bien entonces esto sería todo de parte de este vídeo, en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios, si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este vídeo les fue de ayuda, les fue de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido, muy bien, muchas gracias y espero que estén muy bien.